Música Gracias. Alés Sánchez. Álvaro Fernández Díaz Martín. Álvaro Fernández Díaz Martín. Díaz Martín. Categoría Medio Máster. David Pavón La Silva. Francés Ramos Sena. Rubén Tocaduado Farilla. Miguel Bueno Farilla. Juan José Grace Gáñez Carvalheira. Y Santiago López Jiménez. Francés Ramos Sena. Rubén Taduada Padilla. Miguel Bueno Padilla. Guén. 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 Gracias. 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 Gracias.